el arca es una película muy rara producida en argentina y estrenada en 2007 esta adaptación de la historia bíblica de noé y su flipante barco ha ganado bastante popularidad en los últimos años acaso será por su manera cómica de contar este relato a través de la perspectiva de los animales su buena animación sus memorables personajes o por una cosa no tan importante minúscula llamada propaganda furri más que otra cosa esta película es más recordada por los diseños de los animales que de seguro habrán creado algún que además de su tono más pícaro que otras películas animadas religiosas de lo que llevo de trayectoria en youtube esta ha sido la película que más me han pedido será que el arca tenga algo más que propaganda furri y de verdad sea una buena película eso lo veremos la película inicia con lo que sea que sea esto al parecer los animales representan los 7 pecados capitales sí una de dos o la película no hace un gran trabajo representando esta idea o yo soy un estúpido los animales y el humano son atrapados y llevados a esta especie de feria donde justamente está paseando dios y uno de sus ángeles dios está tan respugnado de lo que han hecho los humanos con el mundo que quiere para decirlo de forma más tranquila borrar el server y crear otro con mejores jugadores aunque ve un poco de esperanza cuando conoce a noe un viejito con tan buen corazón que tenéis el poco dinero que le queda para librar al tipo que vimos al inicio no es alguien que ve más por hacer el bien que por hacer dinero y eso no le gusta mucho a sus hijos y a sus esposas aquí nos encontramos con uno de los mayores problemas de toda la película casi todos los personajes son insufribles sé que es intencional con varios de ellos como en el caso de wendy y sus amigas pero incluso los personajes que se supone que son divertidos o buenos son tan inmamables que te desconecta de lo que sea que esté pasando con ellos en medio de una práctica con su esposa a noé le llama la atención una luz que está en el bosque por lo que decide seguirla y recibe un mensaje del de arriba dios le menciona que mandará un diluvio que acabará con casi todo ser vivo y le encomienda a noé construir un arca para transportar a su familia y una pareja de cada animal que exista hacia un nuevo mundo lleno de furries digo de esperanza la familia excepto su esposa se le cae de risa por lo ridículo de la situación pero él no le importa y se pone manos a la obra primero talando el bosque que había sido propiedad de su familia por generaciones y después vendiendo su casa a unos estafadores por unas palomas mensajeras estos dos son farfan y esther quienes en el transcurso de la película serán el alivio cómico al más puro estilo del slapstick y les digo que más allá de eso no son muy importantes sus escenas se sienten como relleno y no afectan casi nada a la trama principal no hay libera a las palomas para que lleven cartas con el mensaje a todos los animales pero también creen que el viejo dice puras estupideces y mejor aprovechan para irse de juerga a un club de variedades esta es la primera de varias escenas con los animales que son muy y sexuales y no lo digo de manera ligera como ya he dicho no hay nada de malo con meter uno que otro chiste subido de tono en una película familiar pero se debe hacer con inteligencia y que obviamente sea chistoso pero ya veremos que la arca no cumple con esos dos requisitos pensándolo bien que está ocultando la gallina si todos los animales están desnudos y es lo especial esta palomita blanca es la única que cree lo que noe dice así que agarra valor y se va a la jungla para entregar las cartas a pesar de sus buenas intenciones los depredadores casi lo mandan a conocer a su creador en esta secuencia con una edición tan buena como la de la ganadora el premio de la academia mejor edición de 2019 de entre las cartas que se le caen una de ellas se atora en la ventana de este orangutan llamado bombay y hasta la arranca así darle importancia a lo que dice el que sí lo hace es el león al que está masajeando shiro un león vanidoso mujeriego irresponsable algo estúpido príncipe de la selva y nuestro protagonista como al papel le falta la otra mitad shiro cree que el arca para salvar los animales del iluvio es más un crucero de parejas a cancún donde aprenderán a amarse y procurarán mientras tanto la paloma queda toda lastimada y botada en el piso menos mal llega este león ahí lo ayuda ella es caer el la secretaria de los reyes de la selva que además de ser el interés romántico de shiro y de ser muy bueno digo de tener de los diseños más bonitos de la película también es de los pocos personajes que no te dan dolor de cabeza mientras ayuda al palomita a karelle una de las cartas se la lleva changuiza a los reyes todos quedan bastante preocupados por esta noticia excepto shiro que ya tiene ganas de irse a cancún y le implora a sus padres que lo dejen ir aunque medio sacados de pedo sus papis le cumplen su capricho como el güey necesita una compañera le dejan a caer la tarea de buscar de una yikes días después los reyes invocan a todos los animales del mundo para informarles del arca de noé el iluvio que viene y que sólo puede ir una pareja de cada especie a pesar de la negativa de los animales fantásticos por dudar de las intenciones verdaderas del hombre el resto de los animales deciden que ir al arca es la mejor idea f en el chat para los animales fantásticos shiro anda enojado porque bueno todas mis postulantes fueron rechazadas niebla mucha cadera mucho gusto y poco seso como se llama esa última obvio que karelle rechazó a todas aún así el agüionado este decide irse con bruma y se la pasan procreando todo el camino hacia el arca no tratan de ocultarlo literalmente están teniendo karelle fue puesto a cargo de que el bebote llegue sano y salgo al arca y no la está pasando muy bien dijeron una pareja no una despareja en honor a la investidura de su acompañante es que me tengo de propiciar una réplica a la altura de una inimputable regresando a los humanos noe a pesar de los quejidos de sus nueras y de las intenciones de sus hijos de llevarlo a un nacido qué linda familia al fin acabó el arca y explica todo lo que tiene como si estuvieran haciendo un programa de remodelación de casas mi humilde arca cuenta con un sector animales con mil trescientos cuartos dobles la idea detrás de la película proviene del mismo director juan pablo buscarini que también dirigió el ratón pérez una película que había olvidado completamente tal vez por una buena razón comenta que fue gracias a un viaje que tuvo con amigos en un velero donde uno de ellos traía un perro e hizo que todo fuera un desmadre por el poco espacio que había con el tiempo esta experiencia hizo que ideara el concepto de un recuento de la historia del arca de noé enfocándose en la perspectiva de los animales y el caos que harían dentro del barco honestamente la idea está interesante a menos que su título sea el príncipe de egipto cualquier película animada religiosa enfocada en los humanos tiende a ser un completo somnífero así que darle un pequeño giro al asunto nunca está mal ya sé que hay películas animadas religiosas con animales que son basura pero déjenme darle puntos a favor a la peli que de verdad no tiene muchos los animales llegan al lugar del arca pero antes de abordarlos surge una pelea entre los depredadores y las presas ya que estos últimos se quieren asegurar de que no sean devorados en el viaje me pregunto qué opinión tendrá el futuro rey de esto este tigre llamado Dagenino pone orden a la situación amenazando a los demás depredadores con madrearlos y devoran a algún animal antes de proponer que haya paz y tranquilidad de nuestra nueva era claramente tiene otras intenciones específicamente de ganarle el puesto de rey a Shiro y beneficiar a su grupito de carnívoros que incluye a ese personaje por el que diste click al video ya pronto llegará ella Noé llega con los animales para darles la bienvenida pero antes de que Shiro le pueda hablar Caeriel le recuerda que no se pueden comunicar con los humanos aunque eso contradice lo que dijo el rey antes de que llevan años esperando comunicarse con el hombre y la regla no tiene mucha importancia después así que no entiendo su existencia más que crear tensión falsa viendo que los animales no se ven muy convencidos Noé le pide una señal a Dios y este empieza el diluvio los animales se van en putiza al arca excepto Caeriel y Bruma que aprovecha para devolver los insultos de antes Siempre me molestó tu eficiencia y tu inteligencia y por si no sabes lo que es un espejo estás gorda Dos cosas La primera es que no sé si soy solo yo pero el audio de Bruma se escucha peor que el resto de los personajes como cuando ves un fan-off y uno de los fan-overs tiene un micro más pocho que el resto La segunda es que la película insiste mucho en que Caeriel está gorda y cualquier persona con ojos puede notar que no es así Dios, como adoro cuando le dicen a una persona que tiene un cuerpo normal que está gorda definitivamente no es molesto y dañino para la percepción de su propio cuerpo Lo bueno es que Bruma es aplastada por un hipopótamo y cae al agua lo que significa que Caeriel toma su lugar en el arca Por otro lado Farfán y Esther llegan a la casa de Noé y se comienzan a poner cómodos hasta que se dan cuenta de por qué el viejito les vendió la casa tan barata aunque casi se les cae el arca encima logran subir al Bueno, eso es todo por el momento con ellos nos vemos en 25 minutos Bye Y hablando de eso Shiro le da a entender a Caeriel que no quiere que se quede en su habitación ya que sigue dolido por nube Gruma Ah, sí, gracias y que no quiere que lo anden juzgando por no estar con una compañía adecuada y sí, se refiere a su peso Ellos van a terminar juntos, by the way Caeriel le dice que deje de ser tan vanidoso y que se ponga las pilas ya que hay animales que cuestionan sus habilidades como Rey pero como Shiro tiene su cabeza tan metida en su trasero no le pone atención y se va Llevamos a la mitad de la película y se siente como si apenas hubiéramos visto el primer acto y lo triste es que ni siquiera fue uno bueno por lo menos puedo decir que la animación ha sido muy decente solo la tradicional ya llegaremos a la 3D es muy consistente con movimientos fluidos mucha expresión en los personajes y hace algo soportable lo que está pasando en pantalla como siempre, mis respetos al equipo de animación que en el caso del arca fueron 70 dibujantes que lograron completar todo en un año lo cual me parece impresionante aún más con el presupuesto de solo 3 millones de dólares y pensar que se quería que el presupuesto fuera menor para que tuvieran mejor desempeño en taquilla fue el mismo Juan Pablo que convenció a Patagonic Film Group la productora argentina propiedad de Disney ahora puedo poner Disney en las etiquetas nice de darle más dinero para mejorar la calidad del proyecto y así tener más chances de competir con las películas animadas americanas siempre es bonito ver cuando los artistas son respetados por los estudios y cumplen sus exigencias para tener un mejor resultado una lástima que eso no sea normal volviendo a la peli, Shiro se encuentra en una cantina que literalmente se llama El Tugurio y como buena cantina de mala muerte hay chupe, alguien con danos chistes malísimos y bailes algo peculiares ella es Panty o también conocida como el personaje con el que hacen clickbait todos los youtubers cuando hablan de esta película y se encargará de seducir a Shiro como parte del gran plan para quitarle su soberanía y eso es todo, realmente por lo mucho que aparecen miniaturas y publicaciones hablando de la peli yo pensaba que era un personaje principal pero no, es casi casi un personaje de fondo por gran parte de la película lo único memorable de ella es su diseño y Dios mío, se les pasó la mano con ella y con las otras leones o bueno, tal vez les faltó una mano viendo lo cochinos que son entiendo que se quiere atraer al público furry pero esto es bastante descarado más cuando también quieres atraer a un público familiar ¿qué es lo que quieres mostrar? ¿enseñanzas para niños o tetas de pantera? no puedes tener los dos también, ¿por qué ella está en el arca si en la película nunca aparece su pareja? ¿por qué? mientras habla con su grupito Dagnino se da cuenta de que ninguno entiende por qué se tienen que ganar la confianza del pueblo y les explica con esta tranquila secuencia su plan de encerrar a todas sus presas en un criadero para engordarlas y comérselas cuando ya estén en su punto siempre me gusta cuando las películas animadas utilizan un diferente tipo de animación para una pequeña escena y aquí no es la excepción, no es el mejor ejemplo que existe pero sirve para mostrar de manera interesante la visión de Dagnino y su intención de crear el sector agropecuario como lo conocemos Dagnino Santos le invita una copa a Shiro y este le dice que no, ya que está pasando el rato con sus viejos amigos pero cambia de parecer apenas aparece Panty pasa la noche y Karel encuentra a Shiro bien pedo y se enoja con él por permitir que pusiera una cantina clandestina por abrir las provisiones antes de tiempo y por su fan de querer quedar bien con todos Shiro le dice que se relaje y disfrute del viaje a lo que ella le recuerda el por qué están aquí dándole la carta completa y al fin Shiro se da cuenta de que no van para Cancún entiendo que la confusión fue porque leyó una carta incompleta pero cómo es posible que no se ha dado cuenta de que está en medio de un puto diluvio que acabó con el mundo que conocía y con la mayoría de los seres vivos incluido sus padres es así de estúpido creo que sí sé que me noto como el hater número uno de Shiro pero es que de verdad me cae demasiado mal y peor tantito porque es nuestro protagonista y claramente lo quieren encaminar a que se vuelva una mejor persona animal y líder al final de la peli pero, pequeño spoiler, no lo logran ante todo este desmadre ¿dónde está Dios? bueno, él y el ángel se la pasan toda la película haciendo chistes malísimos con dichos del mismo Dios escribiendo un libro acerca de él e interviniendo cada que la trama lo requiere primero que demuestren su fortaleza si no andan diciendo que le doy pan al que no tiene dientes cada que veo que viene una de sus escenas rezo para que no hagan uno de sus chistes de mierda pero en cada escena lo hacen como las odio y hablando de personajes molestos y relevantes la familia de Noé está harta de estar en el arca de limpiar los desechos de los animales y comer lo mismo todos los días Noé y su esposa les recuerdan lo importante de la paciencia de creer en la palabra de Dios pero digamos que las esposas están tan hartas que quieren mandar al viejito de viajar al cielo y ya que estamos con los humanos Farfán y Esther se disfrazan de animales haciéndose llamar saltafontes para pasares apercibidos por los demás y tienen escenas divertidísimas como y y otras horribles como la que por accidente se meten en la olla de la sopa provocando que a todos los animales les dé diarrea jajajajajajajaja que divertido de alguna manera ambos terminan en una especie de elevador donde levantan toda la mierda de los animales hacia el exterior para que la familia de Noé la pueda limpiar los altafontes son perseguidos por los hijos de Noé para regresarlos al fondo y por sus esposas para comer Noé va a salvarlos pero por un choque tanto ellos como el viejito se caen al fondo Noé se da cuenta de que los animales son Farfán y Esther y como regalito por salvarlos estos le meten un santo putazo y lo dejan encerrado en el lugar ¿para qué tiras las caleras a su lado weón? le estás dando chance de salir los hijos de Noé aprovechan que su padre no está para tomar el control del arca lo que provoca que arranquen el timón y ahora naveguen sin rumbo mi mayor problema con la película es que quiere hacer de todo pero nada le sale bien quiere ser una película para toda la familia con escenas religiosas pero también quiere ser una sátira de otras películas religiosas con escenas y chistes más maduros quiere ser una profunda metáfora donde el arca funciona como lo que podría ser el mundo un país una empresa un edificio pero a la vez quiere tener una historia simple llena de chistes de popó y pedos son ideas que contrastan tanto que la película se llena a sí misma de la confusión genuinamente ¿para quién va dirigida la película? ¿para familias católicas? ¿para un público adulto? ¿para los furries? probablemente pero incluso ellos merecen algo mejor después del putazo de realidad y de una charla con Bombay Shiro se encuentra listo para cumplir sus obligaciones como rey una de esas es escuchar las sugerencias de los animales y dejen que les diga yo creo que hay que reglamentar el uso de los fármacos un piletón lleno de lodo dos hembras tiene que ser un ex ya no aguanto más a pesar de las sugerencias de mierda Shiro parece estar agarrándole el gusto a la chamba y a la compañía de Kyrell eso parece hasta que llega Panty para invitarlo a comer y como siempre anda cachondo ni lo duda y se va ojalá pudiéramos pasar más tiempo juntos sobre todo por las noches fálleme mis escenenitas ¿qué dices? ¿ya les mencioné que la película tiene muchos inovendos sexuales? Kyrell se enoja con Shiro literalmente por golpe y lo corre de su habitación buscando ayuda vuelve a ir con Bombay y le dice que a veces siente que Kyrell es la mujer de su vida pero que Panty lo pone loquísimo el orangután le recomienda que deje de escuchar a su cabeza de abajo y le ponga más atención a lo que dice su corazón todo este romance entre Shiro y Kyrell está muy subdesarrollado en casi cada escena están peleando y antes de lo que dijo Shiro solo habían tenido una escena donde se trataban bien mutuamente y no olvidemos lo horrible que Shiro trataba a Kyrell además de no mostrarle ni un ápice de interés que Kyrell le tire a Shiro sus cosas de la habitación como si lo hubiera engañado cuando no son nada es extraño y aún más extraño es cuando Shiro dice que siente que ella es la mujer de su vida porque cuando dio una pista de ello en lo que llevamos de película en vez de no lo sé de hacer chistes de caca con estos payasos y escenas aburridísimas con la familia de Noé se hubiera dedicado más tiempo a la relación de ambos para que de verdad tenga la importancia que la película tanto insiste Shiro decide que la mejor opción para él es Kyrell pero antes de decírselo va con Panty para decirle que lo suyo ya no va más al llegar el grupo de carnívoros le tiene una trampa cubriéndolo con salsa de tomate dándole un pedazo del disfraz de farfán para que se limpie y Panty gritando a horroriza ¿por qué? miren hace poco me cayó una restricción de edad en el video de Verótica por cosas similares que pasan en esta película así que no saben lo preocupado que estoy de que esto vuelva a pasar y Panty gritando a horrorizada de que Shiro acaba de comer sea un animal se forma toda una multitud para ver qué pedo está pasando incluida Karel que queda destrozada las Ninon manda a encerrar a Shiro y así toma el control pero hay un poco de esperanza ya que este topo prueba un poco de la sangre que había embarrado Shiro y se da cuenta de que en realidad pues es salsa de tomate por lo que decide ir como vaya a contárselo y por qué no a la multitud que apenas está yendo y por qué Shiro se puso a decir pura pendejada que nomás lo hace sonar más culpable está completamente loca yo solo vine a Karel tú no creerás que ustedes saben que yo ayúdate malita sea los amigos de Shiro van con Karel para darle pruebas de que no lo hizo y para que los ayude a sacarlo del bote obvio que acepta y salvan al león con Chesumal y eso fue rápido así es como llegamos a nuestra gran batalla final entre los carnívoros y los amigos de no diré nada batalla final pues ni tanto porque como indicó eso que vimos es más como un partido de rugby pero también una pelea no lo sé el punto es que está de la chingada Shiro y Dagnino se empiezan a pegar y el tigre le anda metiendo una santa putiza al león pero gracias al poder del incluso hasta podría concederte a la gordita si tanto te interesa cringe Shiro logra vencerle gracias a que el arca chocó con la antártida creo y manda volando a Dagnino y a sus secuaces hacia la pared los animales alarman porque no saben qué chingado está pasando hasta que Shiro mete un rugido como si fuera el final del rey león y da un discurso tan conmovedor que hace que los animales lo reconozcan como rey quien diría que un rugido choto y un discurso de tres pesos sería más efectivos que un desarrollo bien hecho para lograr la redención de Shiro oh esperen no lo hace mientras tanto Noe logra escapar del fondo del arca y llega con su familia que muy a pesar de que se pusieron a rezar y ahora quieren a Noe siguen siendo personas de miedo mientras encendían antorchas para combatir el frío a Shiro se le ocurrió la idea de usar el petróleo que tienen para quemar el hielo y permitir que el arca continúe su rumbo claro por qué chingados no y oh dios mío el tiempo no le ha ayudado a la animación 3D de la peli parece esas animaciones que aparecen en las pantallas de boliche el arca sigue su camino dejando obviamente a los animales que viven en ese hábitat y a Sterifarfán que parece que serán comida para los osos polares Ripinry Sterifarfán nos conocimos por muy poco tiempo ojalá hubiera sido menos como película animada dos milera que se respeta el arca acaba con una gran fiesta donde se la pasan de puta madre todos los personajes aunque ahora que lo veo no veo a Panty y de hecho ni siquiera apareció en el clímax de la película me pregunto qué pasó con ellas a este punto ni siquiera me sorprende y con Shiro y Karel dando su para nada forzado beso que de agua lo tienen que hacer porque el protagonista debe acabar con una novia al final la película se acaba no, no voy a revesar las escenas poscréditos porque no son escenas poscréditos son escupitajos a mi cara el fin el arca es un desastre de película hay tan pocas cosas que funcionan que terminan por perderse en un diluvio de errores de nada sirve que la animación esté ok cuando se tiene un ritmo hecho bolas personajes desagradables chistes sin gracia hay que echarle ganas para que nada de la película derrisa ni de manera irónica demasiadas escenas inapropiadas para los escuincles una historia tan interesante como la de Bloodline sin Sammy Zane y Jey Uso y una constante contradicción de lo que quiere ser tratando de darle gusto a todos los públicos pero que al final termina siendo mala para todos incluso para quienes buscan una película tan mala que es buena y para los furries en cuanto a la taquilla al menos ahí es algo más positivo la película logró recaudar 6.800.000 dólares haciendo más del doble que su presupuesto a pesar de eso la película cayó en el olvido por un buen tiempo hasta hace unos cuantos años cuando empezó a ganar algo de popularidad gracias a los diseños tan sexualizados de varios personajes que se terminaron ganando un pequeño espacio en el fandom furry a través de fanarts o videos que no puedo mostrar porque aprecio la salud de mi canal fuera de eso el arca no tiene otra cosa que ofrecer es una película que no volveré a ver y lo mejor es que ustedes tampoco pierdan el tiempo con ella con esto llegamos al final ya sé que me morí dos meses otra vez y les prometí que este video iba a estar terminado desde hace un mes pero las cosas se complicaron no solo con la producción del video sino también con mi vida personal bastante fuerte y se complicó todo el proceso en general una disculpa sincera otra vez les agradezco mucho el apoyo a pesar de no haber estado tan activo como me gustaría y también por los 5.000 suscriptores de verdad muchísimas gracias por el apoyo créanme que sí tengo muchos videos planeados simplemente que las circunstancias han sido difíciles no voy a decir cuándo van a salir los videos simplemente voy a decir van a salir cuando estén listos muchas gracias por el apoyo otra vez gracias por los 5.000 suscriptores gracias si les gustó el video denle like suscríbanse y compartan el video con sus amistades lo apreciaría muchísimo también chequen los otros videos que he hecho que están bien cotorros comenten qué les pareció el video la película o alguna review que quieran que haga síganme en twitter en mi página de facebook en letterbox donde pueden ver mis opiniones de varias películas que luego no comento en el canal y en tiktok donde estoy haciendo mini reviews acerca de películas recién estrenadas me despido soy Tlacistín Norma Lindo y como siempre y otra vez muchas gracias y